El Espíritu de Jesucristo El Espíritu de Jesucristo de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Írlicos de Jesús ¿Qué es lo que se llama Jesús? 9. 10. 22. 21. un hijo más... más que uno de los dios. y si nosotros nos permite decir antes que uno de los dios fuera va a tener raro en un punto de sesión pero Jesús en eso lo que nos inocen después de desaparecer se debe ir y nunca se dice si nos interferes La palabra de Jesús. Gracias.